Muchachos no me lo van a creer, pero vamos a conseguir nada más y nada menos que el nuevo Jinjang morado de Free Fire Y no solo eso chicos, sino que conseguiremos el ala de Itakomasaura de todo el juego Hoy será un día espectacular porque conseguiremos muchas cosas épicas Y tú sabes que eso se tiene que probar con una partida legendaria Así que chicos, empecemos de una vez Muchachos, ya estamos dentro de mi cuenta de Free Fire Y ojitos damas y caballeros, no me acostumbro gente, de vana no me acostumbro a que el fondo se mueva cada vez que muevo la tablet Dime en los comentarios si te gusta o no te gusta Igual lo puedes activar aquí mismo loco y ya, y ya queda normalito Pero bueno, vamos a ver ahora que nos mandó Garena el día de hoy Nos dice que nos mandó 40 tokens para tener las nuevas paredes poderosas Vamos a darle a obtener y lo voy a borrar Esto lo voy a dar a obtener y también lo voy a borrar Esto le voy a dar a obtener y también borrar Pero wow, Dios mío Garena No te pases, nos mandó 200 alas y las otras que no nos importa Así que vamos a darle nada más, reclamar y listo gente Igual sería épico que te enviaran un paquetito así, ¿no? Le damos ok y le damos borrar Pero Garena Mira nomás lo que nos mandó 4.000 diamantes que le vamos a dar a obtener Le damos ok Y esto Garena La M1014 Evolutiva Y esto, bueno, la verdad que no nos importa Pero aquí en el último correo Está nada más y nada menos Que el nuevo Jing Yang Primero vemos que nos mandaron un emote Que esto al parecer usa este emote que no se le ha interrumpido mientras te mueves Wow Podemos andar literalmente así What the fuck, loco, eh? Tenemos acá la nueva pared glue ¡Qué Dios! ¡Qué ópera de arte, Garena! Sinceramente me encanta y se ve muy lindo, loco Y ahora vemos el nuevo Jing Yang Pero en la versión de chica Que está muy... Wow, wow Pero cálmate Cálmate, bro Solo te pedí tu número, loco Y mira cómo se puso, eh A ver, a ver Realmente está muy bueno ese tatuaje que tiene a la derecha Que es como una calavera Y de paso sale un demonio lanzafuego Como un dragón, gente Espectacular A ver, a ver Quiero verlas más de cerca el tatuaje ¡Wow! Espectacular, gente Garena se la rifó, loco Se la rifó Pero cálmate Calma que tú y yo sabemos Que ahora sí se viene Lo poderoso Lo increíble Y es el nuevo Jing Yang morado ultrafachero ¡Mira, mira, mira! ¡Wow! ¡Mira, mira! ¡Dios! Está demente, gente Está demente Miren ese pecho, muchachos La espalda tiene el tatuaje Y le sale el dragón, loco Y es totalmente mío, gente, eh Tiene el efecto aura fluida Que imagino que es el dragón A la bestia, loco Está increíble Si le doy acá, gente Miren lo que hay acá, gente Me muestra todos los Jing Yang que hay Está el morado nuevo Está el rojo Está el dorado Este no lo tengo Para ser sincero Ah, fíjense que hay una moto Que no nos mandaron, gente Hay una moto nueva que no nos mandaron La pared sí que nos la mandaron Así que tenemos prácticamente todo En realidad no todo Porque falta El ala delta Con demasiada aura Pero bueno Vamos a reclamar esto, gente Vamos a darle Obtener Le damos obtener Ok Y lo vamos a equipar ahora mismo Lo equipamos ahora mismo Vamos al pecho Wow Está bueno Está mejor Está increíble Esto es muy épico Pero aquí ya, loco Te pones maníaco Y Wow Faltaba este tatuaje en la cara, gente No me di cuenta que faltaba eso, loco El dragón general se ve increíble Tal vez los pantalones serían los únicos Que cambiar No, no, no Ni siquiera los pantalones los voy a cambiar Está bueno así, gente Está bueno así Un arma en la mano Que debería tener Debería ser la AN, gente Debería ser esta AN Como que le combina un poco más, eh Como que le combina un poco más También tengo que irme a las granadas Vamos a irme a las paredes glue, gente Y me equipo esta, bro Me la tengo que equipar En inventario me voy a colección Y busco el emote Que no sé dónde está Aquí está Y me voy a quitar, por ejemplo, este Me lo quito Le doy desequipar Y me coloco el nuevo emote Acá está el nuevo emote, gente Que es ininterrumpido, gente Puedo andar así media hora Tengo que matar a uno así, gente Tengo que matar a uno así, así Estuve investigando, muchachos Y me di cuenta Que en esta región Ya está disponible El yin yang Para comprar Si se fijan, gente Es una ruleta De tokens Creo que se llama así, gente Y miren lo que cuesta 310 tokens, gente Y vean que son tokens normales Y además vale 200 diamantes O sea, estamos hablando de un skin Que a lo mejor vale 50, 40 dólares Eso es una locura total Pero lo más épico de esta región Es esto, gente Miren el ala delta O emote No sé O caída Creo que es un ala delta, gente Que tiene Miren, miren, miren Esto, loco Que vas cayendo como un pájaro Pero primero vas aquí Full aura, loco Full ultra aura Y bueno Tengo mil diamantes Podría intentar sacarlo aquí Quién sabe Y lo logro Vamos a probarlo, gente Eliminamos estos dos Y vamos a ver, gente Vamos a ver Tiro aquí la de nueve diamantes A ver si aquí Uy, te imaginabas No, no, si tocaba la Uy, uy A ver, voy a encomendarme A los chamanes, bro A los espíritus chocarreros A ver si toca rápido Igual todo hice adquirido, loco Independientemente Que lo que me toque Es una mierda, gente Lo único que me puede tocar Bueno es esa mochila Pero ni la quiero, bro Ni la quiero Yo solo quiero La obra de arte De esa ala delta, bro Que todos caigamos así No, eso Es otro Yo la quiero Pasa pa'cao Pasa pa'cao Pasa pa'cao No, loco, no No, uy, loco Por favor Por favor Mira que no me puedo recargar Mira que si me tengo que recargar Ahí sí me muero Free Fire Uy, uy, uy Sí No Me mataron Me mataron No No Uy, loco Miren Me reventaron, gente Dios mío, eh Y eso que es otra cuenta Que no tiene sentido Casi no recargo aquí Y aún así Lo dejan hasta el final Como tengo fe Solo me voy a recargar 100 diamantes La fe, muchachos Está totalmente intacta Que me lo dejaron Para el final, sí Pero ahora sí Viene la buena, eh Vamos a darle aquí De una vez Ok, eso no me gusta 600 diamantes Me tengo que recargar 600 diamantes Para poder conseguir La esquina Pero bueno, Garena Cuanto más me creas ver sufrir Me cambiaste el juego Me pones todo al final Para, ya Garena Para Tengo tan mala suerte Que aquí ni siquiera Hay recarga acumulada En esta región O sea, o me recargo O me recargo Qué maldita mala suerte Pero ahora sí Ya los diamantes Están en la bolsa ¿Están listos? Sí Así que bueno Llegó el momento Llegó el momento Modo aura Gente activado Miren, miren Uff Uff Buff 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 Dios Dios Y eso es un Uff Espectacular, gente Espectacular Le voy a dar, ok Me lo voy a equipar Voy a ir a mi inventario Colección Cambiamos esta La delta por esta Y vamos a ver Cómo se ve en una partida Uff Mira cómo me veo What the fuck, gente Uff No, demasiado aura, gente Demasiado aura Dios santo Qué aura Qué cargo Mira eso, loco No Inhumano el aura, gente Inhumano Qué aura, muchachos Qué aura Salto Dios No, demasiado aura, gente Demasiado aura No, no, no Espectacular Dios mío, gente Pero ahora Vamos a intentar sacar Una partida legendaria En nuestra región Con el yin yang Que ya lo tenemos Vamos a darle clasificatoria, gente Y vamos a probar Este skin A ver si logro ganar Una partida A ver si carga hacks A ver qué tan buena es Estamos cayendo En la zona de Milk Y viene Uy, Dios mío Pensé que no había nadie Viene Dios Dios mío Viene toda la raza Uy Uy Ok Me recuperé Buenísima Creo que hay Wow Le quita de a ocho Esta vaina Mira, ahí apareció otro Hay otro por aquí Hay otro Este es su primo Sí, viene Ahí viene No tengo balas No Me huye No sé cómo lo estoy haciendo Ya era mucho Había sido mucho Había sido mucho Había hecho mucho Mucho Demasiado Había hecho demasiado Con las poquitas posibilidades Que tenía Había hecho demasiado No sé por qué Quise caer ahí Para probar la skin Pero fue una locura A ver Creo que volver a caer acá No fue de las ideas Más inteligentes Que he tenido en mi vida Capaz estoy vivo Gente Mira ese loco Que está ahí arriba Mira eso Ese también debería estar muerto Y está vivo Gente Dos tiros a la cabeza Pero sigue vivo Yo no entiendo gente Qué está pasando en este juego Yo no tengo ni paredes Si le hubiera levantado la mira Creo que Debe estar diciendo ¿Cómo está vivo? Si le metí como 30 rafagazos Yo con una chaina Ahí en la espalda Ahora Vamos a ponerlo a bailar Alguien me mata En 3 2 1 Estoy vivo Estoy vivo ¡Qué milagro loco! ¡Qué milagro gente! No yo creo que es la skin gente Yo creo que es la skin Que me está dando superpoderes bro La skin me está dando superpoderes Chat Y a ver qué cosa sale A ver si sale un Ay Ay Dios mío Ay Dios mío Estoy vivo Ay mi Dios Y ay chamo Aquí hay gente Ay chamo Ay chamo Ay chamo Que gente Me van a matar Si me descubren Me matan ¿What? ¿What? No pregunten Qué pasó ahí gente Solo gócenlo No pregunten Solo gócenlo Chat Pues mira Yo creo que Ando bendecido En esta partida gente Mira Y se están matando Dos ahí Mira eso Loco Qué locura Qué locura Cómo vienen llegando Bro ¿Qué pone escudito? Mira 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 No Me ganó ¿Cuánta vida le quedó? 40 de vida No puede ser No puede ser Gracias.